A ver que nos toca por aquí Diablo Sukuyomi, bueno, pierdo 100% Algo complicado ese matchup, sí, es una mierda Qué rico shell, tío, cómo me gusta, hermano Sukuyomi, B Sí, no, no me va a hacer un trance Bueno, es aquí irrelevante, ¿no? Vamos a hacer esto ahora y luego vamos a ir al red Vamos a hacer los minis, aunque sea No me hago nunca soul liter en duel No me gusta nada Como que me cago en la puta, ¿no? Por haber fallado eso Rarete esto, ¿no? De mi compa Bastante rarete Raruno incluso Ese todo esto lo han robado No sé, no me he quejado mucho Porque pensaba que había Que lo había fallado, for sure Porque me echa como muy pal Muy pal lado, ¿no? Pero Por si no parche no puedo arreglarlo así El 2 es inmueble a knockups Eh, uff ¿En serio, yo? ¿En serio, yo? No es Pensaba que el pobo me iba a tirar ulti de todo Pero por lo que sea Por lo que sea no Me va a dar tiempo Me he comprado una bebida prime de esta En el Carrefour, ahora que saben El de Zony se pilló una de esas en En la anterior Y Y le gustó bastante Pero bueno A saber Eran bastante caras No, yo tampoco Yo tampoco, Miguel Por eso lo he dicho Por si acá, ¿sabes? Joder Soy imbécil Qué imbécil, tío Vale Acabas de columpiar Increíblemente Increíblemente Yo no se abarrarete No me gusta nada Diablo Por nada, bicho Disfrutas a D Disfrutas Que dice, Proud A ver, si le sigo sacando ventaja Si sigo llevándome los reds Y tal Debería poder ganar Antes de que el pobo Llegue al full late game Que es donde me gana 100% Pero bueno Vamos a otro red No sé cuánto me costará Hacerme el fire Pero Nada, creo que voy a farmear Y ya Como un mono Hasta que tenga serrate Mejor haría el cuchillo Para que fuera viable La ulti es una basura No puede ser que un knock up Tenga 92 segundos de cooldown Ahora se la han bajado Que está muy bien Pero A ver Que coño haces ¿Verdad? Bueno, cuchulay No es del todo malo Contra magos Simplemente No es bueno tampoco Vale, buen baiter ahí Yo es Estilemex Bien Perdón Ah, sí O es Estilemex Yo hablo No leo Ah, no Estilemex Perdón Muchas gracias Brother Por ese Miembro Bien sexy Con cuchulay Con cuchulay No puedes hacerte ese recibe Porque no he usado nada Y yo Es verdad Me pasó lo mismo En Me pasó lo mismo En una conques Y me pregunta Alguien Ya han arreglado El Ya han arreglado El recibe Este con cuchulay Y yo ¿Qué coño Tienen que arreglar? Y se me había dado Que no puedo usar mano Se me había dado Por completo Tío ¿Qué dice Chucky? Voy a Hacer el fire ya de una Voy a ir a Hacerme el red Ahora Ahí Tengo un puto Blue Tío Como ya que se lo hago Creo que la tiro Anyways A ver si se me pone a pegarme Lo mato Anyways Así que tampoco Hacerme el Y la ulti Pensaba que iba a ultear Pero bueno, nos ha tirado a Shelly a Aegis Rarete, por cierto De la Aegis, pero bueno Le ha salvado de perder la partida ahí Llego un Raba bien sexy con ese Prime Muchas gracias hermano por esos 7 Chade, tío A ver si me ultea Dame una, cabrón Puta, tío Me comí una hostia más del Del titán Por empanado, tío Y además Le quitó muy poco, ¿no? Pensaba que le iba a quitar más Me confía el excesivo Además de sacar a los maos en la solo No se lleva No se yo Esperemos que sí Pero vamos No se lleva No se que hacerme ahora, la verdad Me entra bien un ejecutivo Por el culo, tío Bueno, si lo mato aquí Estaba esperando a ver No le he ido a invadir el blue Para que se lo hiciera él En cuanto lo pillara Pues estaba claro que iba a ir por el otro lado Porque no había visto Y lo iba a matar 100% ahí ¿Cuánto me da de lo este? 29, vale No se malo No se me ha pasa No se me ha swap No se me ha swap No se me ha swap No sé ! Gracias.